Sintonizarnos, público de Milenio Noticias, manténgase bien informado, bien actualizado en cuanto a las condiciones del tiempo, porque ya estamos a un paso de darle la bienvenida al inicio del fin de semana. Y al menos para estas próximas 24 horas, gran parte del país sigue sin precipitaciones significativas. Sin embargo, para sábado, domingo, este fin de semana, en diferentes puntos de aquí del centro, se activan algunas lluvias, al igual que en el oriente y sureste de nuestra nación. Llega un nuevo frente frío hacia la región noreste, después de una notable mejoría en cuanto a temperaturas durante esta jornada y parte del viernes. Sin embargo, por la noche del viernes, el viento sopla, marcando un descenso en la temperatura para el fin de semana, también incrementando la nubosidad y activando las precipitaciones. El resto del país se mantiene sin lluvias significativas. Aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima va a ser de 25 grados, cielo parcialmente nublado. El día de mañana, 12 con 24 y 11 con 20 el sábado. Los pronósticos de lluvias son bajos, pero está latente desde un 20 hasta un 30 por ciento. Y si hablamos de la ciudad de Monterrey, temperaturas de contraste en este jueves, notable mejoría. Máxima de 26 grados, después de un ambiente muy frío en esta mañana con tan solo 4 grados. El viernes, el viento sopla, modificando las temperaturas. Regresan los valores de un solo dígito para este próximo sábado, pero acompañado con precipitación. En Guadalajara, 8 con 28, tiempo estable, sin lluvias también para este fin de semana. Poza Rica, 10 con 24, máxima de 23. En Jalapa, parcialmente soleado, al igual que en Veracruz. Durante esta tarde, la máxima alcanzará los 27 grados Celsius. En Puebla, parcialmente soleado, una máxima de 25. Sigue ausente la lluvia en Morelia con 27 grados. La lluvia se mantiene descartada en León durante este jueves, donde la máxima se aproxima a los 25 grados. Cielo mayormente nublado. El viernes también sigue ausente la precipitación, pero para el día sábado se activa hasta en un 40%. Toluca, 4 con 22, parcialmente nublado, lluvia ligera y ocasional en esta jornada. Nuevo Laredo, máxima de 21, 24 Reynosa, de 21 a 25 grados en Matamoros y San Fernando. Pero destacamos estas mañanas frías con tan solo un solo dígito. Hasta que la información del pronóstico del tiempo no le cambie, regrese un poquitito más adelante. Los espero.